Vengo tumbado, tomando morado, mirando hacia el frente, soñando con verdes Me mira la fama, me mira la muerte, desde pequeño sueño yo con esto Rodeado de morras, lleno de joyas, vengo de abajo, yo no olvido eso El diablo siguiendo mis pasos, no te preocupes que estamos sumando A tu novia me la pongo cuatro, y a las cuatro yo la saco del cuarto Vale verga lo que digas, y yo sigo siempre en la mía Prometo seré millonario, y al que creyó le triplicaré el plato Vamos pa' arriba, solo en vergüenza, llenando el vacío Con toda la clica a mi viejita, yo le agradezco por no dejarme solo ni un puto día El que no creo yo, que no ande mamando, vine de abajo y arriba Es que estamos, o lo pierro todo, todo lo van, no le haré todo, porque estamos tumbados El diablo siguiendo mis pasos, no te preocupes que estamos sumando A tu novia me la pongo cuatro, y a las cuatro yo la saco del cuarto Vale verga lo que digas, y yo sigo siempre en la mía Prometo seré millonario, y al que creyó le triplicaré el plato Vamos pa' arriba, solo en vergüenza, llenando el vacío Con toda la clica a mi viejita, yo le agradezco por no dejarme solo ni un puto día El que no creo yo, que no ande mamando, vine de abajo y arriba Es que estamos, o lo pierro todo, todo lo van, no le haré todo, porque estamos...